Vemos que personas que viven con el VIH en el país son discriminadas y estigmatizadas por la sociedad. Esto lo revela un estudio que realizaron investigadores de los Estados Unidos. Rentería Montero nos amplía. El vivir con VIH en la República Dominicana expone a los portadores a discriminación y rechazo por parte de quienes conocen de su condición de salud. Por vivir con esta enfermedad se le limitan las opciones de empleo, se le afecta la forma en que se trata. Un estudio realizado por el Departamento de Salud, Conducta y Sociedad en la Escuela de Salud Pública John Hosking Bloomberg también revela que trabajadoras sexuales sufren estigma, discriminación y en ocasiones son privadas de asistencia médica. Empezamos a realizar un estudio donde profundizamos primero los conocimientos. Hablamos con los trabajadores sexuales que vivían con VIH para conocer sus experiencias, conocer sus realidades. Todas las compañías están denunciando que han sido víctimas de torsión, víctimas hasta de violencia física, verbal, por falta de la sociedad de nuestro país. La investigación con un enfoque de personas con VIH y trabajadoras sexuales denuncia que el cuadro también impacta los derechos de homosexuales y transexuales. Lo que se da en la calle es mucho maltrato con las personas trabajadoras sexuales más, que la maltratan, la llevan presa, lo acusan de algo o le quitan su dinero. El estudio presentado en la celebración del 15 aniversario de la Unidad de Vacunas e Investigación recomienda la implementación de políticas públicas que garanticen derechos a las personas con VIH. Reintería Montero, NCDN